vamos a ensamblar un brazo este caso es un mosquito hecho también de pedacerías buscamos un pedazo de madera fuerte en este caso lo que teníamos es un pedazo de pino e hicimos un corte en diagonal el corte de nuestro ensamble siempre debe quedar así porque por la parte de encima va a ir nuestro diapasón después y si hace fuerza esto va a evitar este triángulo que está aquí va a evitar que con la tensión de las cuerdas se salga el ensamble siempre el corte debe ser así no al revés si fuera así con la tensión de las cuerdas se va a botar entonces esto requiere mucho trabajo requiere cepillarlo y estarlo rectificando constantemente porque si no queda bien pues que el diapasón queda levantado queda muy abajo se puede hacer con una ingletadora con una cerra cinta que corte en diagonal ahorita lo que estamos haciendo es rayar la superficie para que la adherencia del resistor sea mayor hicimos una perforación como guía que ustedes pueden ver aquí esta perforación nos va a servir para que cuando prensamos no se patine así que si quisiéramos prensar sobre nuestro ensamble sin esto se va a patinar y se va a mover entonces volvemos a poner resistol recuerden que no es mucho resistol es poco solo bien distribuido y de manera uniforme colocamos esto esto no se va a pegar entonces ya está puesto tenemos nuestra prensa y vamos a prensar cuando estemos prensando debemos por ejemplo esto que pasó que se movió debemos rectificar que no se mueva el brazo porque si se mueve queda mal entonces vamos a estar observando mucho imaginen que quedara así el brazo se vería chueco entonces verificar que quede perfectamente donde tiene que quedar el clavo la única función que tiene es que no se mueva del sitio que no se patine y que quede bien pegado de preferencia debemos ocupar unas dos prensas una arriba y otra abajo ahorita pues vamos a trabajar con una con una sola prensa porque no tenemos bueno si tenemos aquí otro si no tuvieran prensa pues con hilo se amarra cortan hilo hilo de cortinero o con cámara de llanta pero entonces en lugar de tener un clavo pónganle dos clavos para que no se mueva tanto porque van a necesitar mucha estabilidad la ubicación del clavo la colocamos al centro siempre al centro ya que pegamos siempre rectifiquemos aquí se movía un poco porque si no rectificamos y dejamos pegado el brazo queda chueco entonces siempre hay que estar verificando que esté bien en este caso hicimos algo también que no se nota ahorita pero te se los vamos a mostrar dejamos nuestro ensamble un milímetro arriba dos milímetros tres como dos milímetros arriba pues hay que hacer alguna rectificación reasentarlo cepillarlo tengamos margen entonces ya una vez que quede pegado no se va a zafar ya está nuestro nuestro ensamble este es un ensamble este con espiga en diagonal este ensamble es el que ocupamos para este instrumento hay otro ensamble que va a ser por encima que lo vamos a ver en otro instrumento entonces ya se dan una idea de como pueden dejarlo entonces todo por el momento aquí está más angosto lo vamos a rectificar después para que quede parejo pero ya vimos que está bien que está recto que no hay ningún problema suerte amigos